Dime qué vas a hacer ahora Que me tienes ganas pero estás sola Si te desesperas me llamas al cel Pa' que yo te diga lo que tienes que hacer Tócate tú misma Piensa en cómo yo te daba Cuando te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Tócate tú misma Piensa en cómo yo te daba Cuando te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Quiero que te toques y que te imagines Que estoy en tu cama y contigo me vine Como aquella noche que te metí después que fuimos al cine Junté los Victoria Violeta Pa' que con las moñas de Haze los combine Y que te la fumes pa' que conmigo alucine Mis cabrones le tiran Pero yo soy el único que se lo pone Dentro de la cartera juguete y condones Se sabe más pose que Esperanza Gómez En nachos y en ropa escuchando todas mis canciones Loca de que yo llegue a PR pa' que la corone También me pongo mal pensando en ti Tú eres mi baby la que yo partí Tranquila ma' que ya voy por ahí Pero por el momento Tócate tú misma Piensa en cómo yo te daba Cómo te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Tócate tú misma Piensa en cómo yo te daba Cómo te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas A mí baby RIN RIN Hello Prepárate que va a empezar el show Baja las luces a lo mínimo Prendete algo y apaga el dembow Ponlo en speaker y escucha solo mi voz Te voy a penetrar conmigo Yo voy a hacer que tú te calientes Tanto que te voy a hacer venir solo conmigo Amarrate el pelo Quítate la ropa Muértete los labios Acuéntate en el suelo Date otra copa Sube la radio Ponte una mano en el cuello Y la otra tica la que te acarice Por todas tus partes Quiero que saques Los juguetes sexuales Y empieces a castigarte Así como si estuviera ayudándote Maltratándote Complaciéndote En mi celular grabándote Espero poder estar necesitándote No quiero que pares Hasta que te inspire Imagínate que tus manos me vine Quiero que te pides Que en el espejo te mire Y que te toques tú misma Hasta que sola te elimine Dime qué vas a hacer ahora Que me tienes ganas pero estás sola Si te desesperas me llamas al cel Para que yo te diga lo que tienes que hacer Tócate tú misma Piensa en cómo yo te daba Cómo te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Tócate tú misma Piensa en cómo yo te daba Cómo te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Alexis y Fido Bad Bunny Wild 2 Magi Nettie la mente maestra Haciendo trastes de la cuna Impulse Hay del químico Haciendo trastes de la cuna 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 Haciendo trastes de la cuna